amigos amigos de youtube bueno ustedes han visto el canal de una persona bueno no lo voy a decir porque la gente va a ir a ver me imagino que va a ir a ver que supuestamente los hijos de la masca chicle se los llevaron a los gemelos de cuando acá salió esa noticia de que se llevaron a los gemelos yo no sé por qué sacas a él ponen ese título que la pgn se llevaron a los gemelos y no hay evidencia no hay evidencia porque si no yo paso revisando la página de la pgn y el vídeo lo subió hace en media 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 hora recién 18 minutos yo revisé la página del antes que me metí a revisar la página cuando hice de mañana el vídeo me metí a revisar claro había una niña que estaba en la pgn que lo habían encontrado hay una niña pero esa niña no tiene nada que ver con los cabalí pero otras que dice que la pgn se llevó a los gemelos yo revisé la página y no está en ningún momento tal vez estén por subir no sé pero por eso le digo yo no sé cómo ese canal hace vídeos y afirmando y asegurando que se los llevaron a los gemelos entonces yo no he visto hasta aquí no he visto en ningún momento yo reviso la página de la pgn cada rato cuando revisando a ver que hay de nuevo que hay de nuevas pero no vi nada y ahorita si para hacer este vídeo como estoy corto de tiempo no me metí a revisarlo pero me imagino que no es no es porque si no ya hubiera salido el patrón hacer un en vivo antes de que alguien gane la primicia ustedes saben cómo es el contenido en youtube así que amigos y si ustedes ven ese vídeo que dicen que ya se llevaron a los gemelos también que se lo llevaron últimamente ahorita recién es mentira hasta donde yo tengo entendido es mentira porque si no ya hubiera hecho un vídeo y vitaflex y todo eso inclusive yo revisé la página de la pgn y no hay nada de información no hay nada había una niña que si la encontraron pero no nada más solo es a la niña que hoy día subieron a la pgn que la encontraron que andaban buscando los familiares hasta ahí nada más pero dipa ya no no he visto los gemelos bueno así que amigos como ustedes sabían los gemelos viven con la misma mamá y pasan con los abuelos aunque ustedes no creían ellos pasan con los abuelos ya entonces cuando la masca chicle sale es que la mañana sale ella no para en la casa es porque los los gemelos pasan en la escuela están estudiando y cuando regresa se queda con los abuelos así de fácil es así y si ustedes no los han visto los vídeos de los abuelos porque cuando ellos van a grabar ellos están adentro en un cuarto no salen cuando ellos están grabando así que amigos espero que les guste el vídeo comenten opinen pero hasta donde yo tengo entendido nadie se ha llevado a los gemelos ese vídeo que está rodando ahí en youtube no hace mucho que subieron me imagino que debe ser falso porque siempre estas gentes sacan vídeos afirmando cosas que a veces no tiene nada que ver y si hubiera sido así ya estuviera la información en el canal confiable y en el canal confiable no hay nada serio no hay nada en el canal confiable o ya estuviera el papá lumbita flexi ya llorando que ay que se llevaron a los gemelos manden para las manden para manden para la para el jumbo siquiera porque ya se llevaron los gemelos amigos espero que les guste comenten opinen suscríbanse y voy a tener que hacer un vídeo corto también de otra cosa por ahí que me enteré y nos vemos más tarde bye bye